Bueno, acá lo tenía el auto casi listo, el domingo estuvimos probando, la verdad que mejoró lo que teníamos, mejoró bastante el auto y bueno, hay que trabajar a ver si se le puede sacar un poquito más. Ya pudiste hacer algunas tiradas el fin de semana, me decías. Sí, tuvimos unas tiradas ahí con Esteban y bueno, el auto va muy bien, ha mejorado lo que teníamos y estoy muy contento, muy conforme, pero Esteban quería ver si le podía sacar un poquito más, que tire un poquito más de abajo. Marco, bueno, ¿cómo crees que se viene la categoría? La primera para mí va a ser complicada, como siempre, pero ya después se van a sumar varios autos y yo creo que la que va a tener más autos va a ser la Fórmula Bullense. Es decir, lo importante es que ya está todo listo para largar la primera, digamos, no trabajas a última hora, digamos. No, hasta ahora, gracias a Dios, está todo listo, estuvo bastante tiempo porque se retrasó la fecha y bueno, calculo que de no pasar nada estaríamos corriendo el 29. Ya se han dado los números, ¿cuál es el número que llevas en el auto? Yo había puesto el 6 porque había sacado mala cuenta, pero ayer dieron el feature y estoy con el número 7, así que voy a tener que cambiar el número. Estamos viendo, bueno, que se ha pintado, ¿y por qué el color rojo? Vos me contabas que tenía una historia el color rojo. Sí, en realidad el rojo y negro es por mi papá cuando corría, que lo tenía así, bueno. Es para él, más que todo se lo pinté como para que recorda sus tiempos. Es un pequeño homenaje para él de que lo vea el color habitual de que usaba Eduardo, ¿no? Sí, ya que los autos no son similares, pero bueno, el color es igual, el rojo con negro y la llanta gris como corría él. Bueno, ¿quién te lo prepara? ¿Quién te va a sacar eso, decía vos, para que pueda tirar un poco más el motor y demás? Bueno, la mecánica me la está haciendo el Esteban, que me hizo la tapa, me hizo una tapa que yo tenía, que la había tirado porque no estaba fuera del reglamento. Y él se puso, lo acomodó y bueno, él me está atendiendo el motor ahora. ¿Cuatro autos de fórmula avulense de Maquena, Marcos? Sí, cuatro autos, va a ser la fórmula maquenense en cualquier momento y bueno, calculo que puede ser que este año pueda pelear el campeonato alguno de Maquena.